Mordemos, eh, mordemos, nos mordemos, seguimos Salimos de ahí rápido, venga a la línea de tres, salimos Más fuerte se mueve, más fuerte, intensidad Sigue, sigue, subo Sigue, sigue, sigue ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Qué haces si no te paras? ¡Avanza, avanza, avanza! Eso es Si hago eso, sigo. No le dejo el trabajo a mi compañero. Cambia. Cambia. Si solo busca aquí, solo busca aquí. Arriba. Tanto fuerte y dos presiones. Ya tengo que representar. ¡Bien! 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 Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Ha tenido esa oportunidad. Vamos. Tengo que avanzar, tengo que avanzar por la banda 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 Tengo que avanzar por la banda